No te quete con un fuerte, pa' el metidor que se mete Si con cachetes y peras, tiene una fila hilera Me cubre todas las cuadras, aunque ella quiera o no quiera Se paga como la paga, sabe que sana papana Se quiere jugar con lana, I'm gonna take this time Con esta gana el fey, el Che Pablucci Tirando el ritmo, si estoy muy despido A mujeres sensuales, los vistos pa' casuales A todos lados lleva, como y la tina castiga Con este ruido, mueva Llevo a amanecer, hasta la mañana Quiero padecer con una nena en la cama Mami, tú me tienes loco Mami, tú me tienes loco Por ese cuerpo que algo loco No quieres nunca parar, las chales quieren gozar No quieres nunca parar, las chales quieren bailar Y aprieta, y aprieta, tocale la tecla Se dice que no te meta, porque esto es loquera En verano, en otoño, en la primavera Donde mueven la pollera, hay que escapar la suela Juguen ellas casadas y también solteras Los niños y los viejos, ya llegó la loquera Se dice que no te gusta, mami, me pierdes Es el seco, loco, 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 loco Tu sexy manita, formar una loquera en el party Mami, tú me tienes loco No te muevas, ni me tienes la función Mami, tú me tienes loco No se puede poner a los ojos Tu bebé mi chica, la más sensual que me excita Con tu rapita bojada, si te regata la cama Acariciamos a la fama, con tu cuartito desmama Hey, 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 hey Ya llegó la cumbia de la Para que suba en esa pera Ya te llevo a la loquera Para gozar la noche entera Hey, hey, hey Para mi gente latina a la casa Yo, can we make some noise for the girls in the front head dancing? Come on, welcome to the audience